Hola, hoy te traemos una serie de ejercicios que te ayudará a tener un vientre plano en solo 30 días. Recuerda antes de empezar cualquier tipo de ejercicio, calentar tu cuerpo. Ahora sí, empecemos con esta rutina. Posición inicial Vamos 20 Vamos 10 5 3 2 Descansa Posición inicial Vamos 20 Así es 10 5 3 2 Descansa Posición inicial Vamos 20 20 Así es 10 10 5 3 2 Descansa Posición inicial Posición inicial Así es 10 10 20 Vamos 10 10 5 3 2 Descansa 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 10, 5, 3, 2, descansa. Posición inicial. Así es. 20, 10, 5, 3, 2, descansa. 21, 5, 3, 2, descansa. Posición inicial. Vamos. 20, así es. 10, 5, 3, 2, descansa. Posición inicial. Así es. 20, 10, 5, 3, 2, descansa. 20, 10, 5, descansa. Posición inicial. Vamos. 20, así es. 20, así es. 20, 10, 5, 3, 2, descansa. 20, 10, 5, 3, 2, descansa. Posición inicial. Así es. 20, 10, 5, 3, 2, descansa. 10, 5, 3, 2, descansa. Vamos. Posición inicial. Vamos. Cayo段 de la cabeza. 20, muy. Así es. 10 5 3 2 Descansa. Posición inicial. Posición inicial. Así es. 20 ¡Vamos! 10 5 3 2 Descansa. Posición inicial. ¡Vamos! 20 Así es. 10 5 3 2 2 Descansa. 2 Descansa. 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 5 5 5 Posición inicial. Así es. 5 5 5 6 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20, así es, 10, 5, 3, 2, descansa. Posición inicial, vamos, 20, así es, 10, 5, 3, 2, descansa. Posición inicial, Vamos, 20, así es, 10, 5, 3, 2, descansa. POSICIÓN INICIAL, así es, 20, Vamos, 10, 5, 3, 2, descansa. Bueno, hasta otra sesión más, espero que les haya gustado, si te hizo sudar esta rutina igual que a mí, déjame en los comentarios, recuerda, 80% alimentación, 20% ejercicio. Yo te estoy ayudando con ese 20%, ahora tú, ayúdate con el 80%. Si este video te gustó, visita nuestra página web, para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también, compartir este video con todos tus amigos y familiares, y suscribirte si aún no lo has hecho.